Bienvenidos a MovidaVerde.tv. Hoy te digo para compartirles un track súper fácil de ejercicios para activar nuestro metabolismo, ¿sí? Muchas veces nos pasa que, bueno, no nos vienen las ganas de hacer ejercicio, o llueve y no querés salir, no podés ir al club, no podés salir a caminar. Bueno, te presento una breve clase, una mini clase para que puedas hacer en casa o donde estés, para activar tu metabolismo, ¿sí? No solo simplemente para sentirnos mejor físicamente. Sabemos que tenemos que tomar mucha agua, alimentarnos bien, bueno, concurrir a un nutricionista que nos haga un buen plan de alimentación, sino que activar nuestro metabolismo implica agregarle un poquito más de actividad física, ¿sí? Si no estamos haciendo ejercicios aeróbicos, eso lo ideal es meter un poquito de fierros, pesas y sobre todo ejercicio aeróbico, ¿sí? Así que no solamente por nuestro cuerpo, es por nuestro bienestar el poder mantener la masa muscular en su lugar y ya de paso elevar un poquito más el metabolismo y quemamos un poquito más. Bueno, ¿estamos prontos? Vamos al grano, ¿sí? Separamos nuestras piernas, hacemos una breve entradita en calor, ahí te va a alegrar las mañanas, las tardecitas si llegás de trabajar, no hay excusas, ¿eh? Buscás en movidaverde.tv y tenés varios ejercicios para hacer de todo tipo de estilos. Vamos a flexionar las rodillas y extender las piernas haciendo círculos, ahí, con los hombros, ahora al revés, hacia adelante, sí, lubricamos un poquito la articulación de la rodilla, la del hombro, perfecto, cruzamos un brazo, lo estiramos, cruzamos el otro, si duele un poquito el cuello estamos con tensión, también un breve estiramiento, perfecto, quedate acá, poné música linda, fuerte, que te motive, ahí, ahí va, y vamos a agregarle brazos, mirá, simple, voy con mis dos brazos adelante, no tengo que coordinar casi nada, flexiono rodillas y extendo brazos, ahí, inhalá y exhalá, vamos arriba ahora, subo, separá un poquito tus pies, bien, esta breve estradita en calor viene bárbaro, porque uno de los ejercicios principales que vamos a hacer para activar el metabolismo son las sentadillas, vamos al frente, ahí, tomás aire y exhalás, vamos arriba, unos breves segundos, en el lugar, mirá, no necesitas casi ni desplazamiento, ¿sí? Bueno, cruzá, brazos por delante, sigo flexionando, ahí, nuestras rodillas, ubicamos todo, cambia, vamos adelante, ahí, flexiono, cruzo, tomo aire, muy bien, pateamos un poquito, vamos a prepararnos, son breves ejercicios, pero que te super activan, sí, el metabolismo, ahí, vamos, separamos brevemente las piernas, sacamos la cadera hacia atrás, extendemos piernas, flexionamos, extendemos, vamos tres, vamos suave, que recién arrancamos, cuatro, cinco, seis, siete, vamos a hacer unas diez, ocho, podés hacer quince, nueve, diez, perfecto, vamos a hacerle una variante, mirá, bajamos y subo una rodilla, ¿sí? Mirá, bajo, subo la otra, ahí, vamos, arranco, dos, tres, seguime, dale, cuatro, cinco, rodilla arriba, seis, siete, ocho, nueve y diez, excelente, ya sentimos que nuestro corazón late más rápido, necesita irrigar sangre, nuestros pulmones piden más aire, bueno, vamos por la tercera, ¿sí? Abajo, subo y le cruzo codo en la rodilla contraria, ¿qué les parece? Vamos, inhalo, arriba, exhalo, ahí, cruzá, tomá aire y exhalá, vamos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, perfecto, si ves que no llegás a diez, metés seis, si no metés ocho, si llegás a quince, bárbaro, seguime, vamos a hacer la mímica que estamos saltando la cuerda, en el lugar, seguimos activando el metabolismo, vamos, ahí, voluqueás en las sentadillas muchos grupos musculares, así que está bárbaro, en el lugar, salto la cuerda, podés quedarte trotando, ya de paso usamos brazos, unos treinta segundos, estamos listos, primer bloquecito, vamos, vamos, acá y arriba, dos, seguime, tres, vamos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dame dos más, nueve, diez, tres, acá, te vas recuperando y vas haciendo un trote con cuerda en el lugar, treinta segundos, vamos, vamos, lado a lado, contraigo, abdomen, piernas, brazos, todo, un poquito más y vamos por la segunda sentadilla, estamos listos, abajo, subo una rodilla, subo la otra, un poquito abierta hacia afuera, vamos, cinco, seis, siete, ocho, dos más, nueve, diez, perfecto, seguimos saltando la cuerdita, ahí en el lugar, bien, si ves un espejo en casa, te vas enfrente al espejo, así ves tu postura, vamos, hacé de cuenta que saltás la cuerda, dale, dale, en el lugar, vamos, ahí, girás un poquito, tenés la agüita cerca, bien, unos segundos más, vamos por la tercera, abajo, cruzo, ahí, tomá aire, vamos, bien, cuatro, vamos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, pero muy bien, patea un poquito, aflojamos, tomamos aire, exhalamos, ahí, vas a ver cómo tu corazón late más rápido, activás tu metabolismo, empezás a quemar, vamos a estirar atrás los brazos, voy con el tronco hacia adelante, subimos los brazos, dos, perfecto, podés hablarte de una mesa o de la silla, estirá tus cuadrices que van a doler, esa serie que hicimos tres, podés repetirla, bien fácil, la próxima vamos a tener uno de planchas, planchas modificadas, que todos lo puedan hacer, vamos por el otro, podés mantenerte con el equilibrio, tomando una silla, la mesa, tiramos bien los cuadrices, activamos cuadrices, glúteos, abdominales, todo, abarca muchos grupos musculares, la sentadilla, sí, acá, mirá, flexiona una y vas acá, bien, importante estirar después, lo bueno de esto es que no precisás nada en casa, estás parado, parada, ahí, unas zapatillas, ropa para transpirar, una agüita, y a moverte, te vienen las ganas, la alegría, te viene todo, depende de vos, hay que meterle, vamos acá, inhalamos, es, a celebrar la vida, vamos, otra vez, en movimiento, me estiro, bueno, ¿qué les parecieron los ejercicios de activación de nuestro metabolismo? para la próxima, vamos a darle planchas, así que sumá, sentadillas y planchas, los esperamos en el próximo tip, chau, chau.